Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la mañana de este lunes 25 de marzo de 2024. El socialismo no funciona porque ha fracasado, opina arzobispo de San Pedro Sula. Sangre y arresto, precio que pagan hondureños por intentar cruzar frontera de Estados Unidos. Gabriela Castellano sostendrá reunión con vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca. En bus interurbano ciudadano hondureño pretendía transportar supuesta cocaína. En el campo internacional, Bukele despliega 5.000 soldados y policías por dos homicidios ocurridos en el norte de El Salvador. Kremlin dice que no hay hipótesis definida sobre atentado asumido por el Estado Islámico. En deportes, Audiencia de Barcelona ordena la libertad de Alves tras depositar la fianza de un millón. Y Estados Unidos anula a México y retiene el título de la Liga de Naciones. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.